Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, llegó finalmente el evento de temporada, ya lo tenemos en el reino 2002, días antes de que llegue al reino, a los demás reinos Es básicamente lo mismo de siempre, o sea que si quieren más detalles les recomiendo que vean videos viejos míos donde voy a constar un poco más de detalles Acá lo voy a hacer lo más rápido posible, hoy no me quiero estirar porque ya tengo otros videos para hacer, así que mientras más rápido mejor Este evento de temporada dura 5 días, mejor dicho dura 7 días, durante 5 días se desbloquean ciertas misiones y esas misiones las podemos cumplir durante todos los días, las podemos cumplir hasta el último día Acá arriba podemos ver cuando se abren los cofres, los cofres se abren en este momento en 6 días, 13 horas y los cofres lo que van a contener son por cada cofre, o sea por cada misión que cumplimos acá Vamos a tener un cofre y cada cofre nos va a traer una escultura épica, 5 minutos de aceleración y un tomo de conocimiento para subir de experiencia a nuestros comandantes Estas de acá son las misiones que tenemos día a día, con esto pueden ver más o menos para poder planificar, hay ciertas cosas que se pueden combinar entre otros días Por ejemplo si tienen que hacer, tenemos que hacer 30 fuertes, tenemos que derrotar 300 bárbaros y tenemos que consumir 5000 puntos de acción No se maten en el primer día, quizás tengamos otros eventos que podamos combinar De hecho bueno, si de los eventos tenemos uno que ahora vamos a ver que nos va a bonificar mucho, nos va a beneficiar mucho de estar matando bárbaros Saco esta imagen, pueden pausarla si quieren o pueden retrocederla para poder ver absolutamente todo con más tranquilidad Tenemos este otro evento que es mucho más interesante Este evento de acá es lo común para jugadores nuevos, está buenísimo por las esculturas épicas, para jugadores viejos mucho no nos sirve Tenemos lo más interesante de todo este evento es linternas de la unidad, que es el mismo evento de siempre pero con un cambio Siempre tenemos un evento que tenemos 25 niveles Estas dos columnas se desbloquean solo si pagamos las 7000 gemas, podemos pagar las 7000 gemas cuando querramos No importa si la pagan al principio, si la pagan a la mitad, si la pagan al final, van a recibir todas las recompensas Es un poco difícil llegar al nivel 25, pero llegando al nivel 25 tenemos 35 esculturas genéricas Esto es muy bueno, además recuperamos en total 7000 gemas, o sea que esto nos saldría, podríamos decir, gratuitamente Vamos a tener un montón de estrellas, aceleradores, vamos a tener reservas, vamos a tener de 50.000, creo que es la primera vez que veo Vamos a tener llaves, vamos a tener un montón de cosas que hacen que valga mucho, mucho, mucho la pena Y contrariamente a lo que muchos dicen, ya con llegar al nivel 15 vale la pena pagar las 7000 gemas Algunos dicen que no, que si no ya sea el 25 no vale la pena, o mínimo el 22, el 22 ya vale muchísimo la pena Pero con el nivel 15 estamos consiguiendo 5 esculturas legendarias, estamos recuperando ya 2500 gemas De hecho tenemos ahora en el nivel 1 5 esculturas que creo que nunca estuvieron ahí, o sea que ya con el nivel 15 nos llevamos 10 esculturas legendarias Y recuperamos 2500 gemas, o sea que por 4500 gemas estamos teniendo 10 esculturas legendarias Entre tantas otras cosas, es un muy buen valor, es el mejor valor que van a conseguir entre todos los juegos Y si llegan al nivel 25 es una espectacularidad Además tenemos ahora el nivel este que se va a desbloquear pagando 10,99 Esto puede estar interesante, es interesante porque tiene muchas cosas, muchos materiales de equipamiento Tenemos también planos de equipamiento, tenemos llaves de las que nos salen cosas para equipamiento también Esto le va a servir mucho a los que ya se están centrando en eso, que ya tienen bastantes comandantes Y si, no saqué cuentas pero creo que a simple vista tenemos un acelerador de 3 días A simple vista creo que vale mucho la pena, esto hace que valga mucho la pena Solamente lo podemos comprar si llegamos acá Además nos va a estar dando muchos, muchos de los ítems del evento Que va a hacer que nos sea mucho, mucho más fácil ¿Cómo conseguimos estos ítems del evento? Tenemos 3 formas Recolección silvestre que es en campo abierto Recolección en la ciudad Y derrotar los bárbaros Esto se puede hacer tranquilamente como free to play Hay que ser bastante activo, no es que sea fácil la verdad Necesitamos algo de 1000 cofres, no recuerdo de memoria Tengo un video que dice cuánto se necesita para terminar este evento Todos los eventos de temporada son casi iguales Obviamente para recolección de la ciudad sirve tener los edificios lo más alto posible Tenemos que tener los buffs activados que yo en este momento no tengo Pero porque esto es una cuenta que tengo sola para este reino Pero activen todos los buffs que puedan Y recolecten cada 15, 20 minutos Pueden hacerlo cada 10 minutos Pero lo mejor es no acelerarse Porque siempre todo lo que nos da eso son probabilidades de conseguir algo Además matando bárbaros es lo más rápido Lo más rápido es matando bárbaros Tengan en cuenta que pueden matar con 5 marchas Y van a tener 5 probabilidades Esto no quiere decir que van a conseguir 5 ítems Sino que no es probable que se saquen 2 o 3 Tenemos un reset A las 00 UTC Y a las 12 UTC si no me equivoco se resetea Van a ver que la cantidad de ítems que van a ir consiguiendo va a ir bajando Los últimos días O sea después del reset Mejora esa posibilidad y después vuelve a bajar Los últimos días es cada vez más difícil Esto es obviamente porque tenemos paquetes para comprar Va a salir casi seguro un evento de recarga Ese evento de recarga sale casi siempre A lo mejor se sale siempre en estos eventos Ahora tenemos algunos cambios Con el evento de recarga Vienen unos paquetes que son del evento También nos van a dar ítems Por lo general son los que mejores aceleradores tienen En cuanto a todos los paquetes que existen Pero bueno se puede llegar al final como free to play Lo mejor es recolectar en campo abierto Recolectando menor cantidad No recolectar al máximo sino recolectar la mitad Recolectar de cada 80, 90 mil o a 100 mil Esto lo pueden hacer mandando menos tropas O pueden hacerlo yendo a zona 1 Para recolectar nivel 1, nivel 2 O sea no 2, nivel 1, nivel 2 A mi esto es lo que menos me parece efectivo Lo que mejor me parece es mandar a recolectar Cuando vemos que llega acá por ejemplo Bueno acá ya está terminando Pero si vemos que está por 90 mil Lo hacemos recolectar y volvemos a mandar Eso es lo que a mi me parece más efectivo Para más detalles ya les digo Vean otros videos Este lo quiero hacer cortito Y bueno con eso deberían poder llenarlo Pero tienen que ser muy activos Si ven que los próximos días no van a estar activos Maten bárbaros Aprovechen, intenten Si llegan a tener en sus reinos Algo como reserva estratégica O algo por el estilo Traten de aprovechar la prueba de Lohar Lo que sea Ahí si maten un montón de puntos de acción Si no, no vale mucho la pena Incidentes extraños La aldea se incendia Pero esto es más complejo de lo que parece Es un evento donde tenemos que explorar la aldea Ya voy a hacer un video cuando salga este evento Tenemos también entrenamiento de armas Que es un evento Donde tenemos que matar a Lohar Aparece un Lohar Con diferentes niveles Cada Lohar tiene una habilidad diferente Y lo podemos matar solamente con una marcha Sin volver a la ciudad Tenemos que invocar cada habilidad Hay que matarlo tres veces Cuando invocamos la siguiente habilidad Ese Lohar va a tener una habilidad nueva Y la dificultad va a incrementarse Esto es bastante complicado Hay que tener buenos comandantes Hay que tener T5 Hay unas recompensas básicas Que las pueden alcanzar prácticamente todos Pero después las recompensas por ranking Es para jugadores bien fuertes Para jugadores con T5 Pero bueno, se puede Voy a intentar hacer algún video al respecto También apenas salga No prometo nada Esto es de Podemos mandar regalos También se consiguen Estos regalos para mandar Se consiguen algunos acá Si no me equivoco Por lo general Tenemos en este evento En algún lugar deberíamos tener Y si no En los paquetes que se compran También se pueden llegar a conseguir O acá nos van a salir En algún lugar deberíamos tener los paquetes Cuando mandamos un paquete Los primeros 5 que lo abren Se van a llevar a un regalo Esos regalos tienen aceleradores Tienen gemas Y creo que recursos también Así que bueno Eso es todo lo que se nos viene Por estos días Ya les digo Cuando salgan los eventos Voy a tratar de hacer Videos más extendidos Con más detalles sobre los eventos Pero bueno Quería traerles esto Antes que nada Lo más rápido posible Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima